Hablemos ahora de un pueblo mágico. Mapimí se encuentra en la comarca lagunera integrada por seis municipios de Coahuila, 15 más de Durango, y su nombre significa Piedra en Alto. En la época prehispánica, esta región fue habitada por indígenas Tobosos y Cocoyomes, y los españoles fundaron el pueblo en 1598. ¿Te imaginaste bien? ¿Por qué tiene tanto tiempo? Pues es que ahí había minas. Mapimí es un lugar minero. En 1893, la empresa Peñoles tomó posesión de la mina La Ojuela, que fue, por cierto, la segunda polimetálica del mundo, porque de ahí se extraían Checa. De una sola mina, ¿eh? Plata, oro, cobre, plomo, zinc, y por si fuera poco, manganeso. En estos años se construyeron distintos puentes colgantes para transportar el mineral. Uno de ellos todavía existe, por cierto, tiene 350 metros de largo y en su tiempo inspiró el diseño nada más y nada menos que del puente Golden Gate allá en San Francisco, California, el gran puente rojo. En 2010, la UNESCO incluyó a Mapimí en su lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Por qué? Porque en su época de bonanza, cuando había mucha lana, formó parte del camino real de tierra adentro, que unía a la Ciudad de México con Santa Fe, allá en Estados Unidos. Y como verás, mira, esta toma nocturna está preciosa. El Palacio Municipal, el centro del lugar. Bueno, este pueblo mágico tiene muchas historias que contar y tú puedes conocerlo.